Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del podcast a dos toques de la Federación puertorriqueña de fútbol. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y como todos los martes estoy contigo para llevarte información valiosa de lo que sucede en el fútbol local. Recuerda todos los martes tienes una cita con nosotros a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos también en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como aroba FFF Puerto Rico. El tema de hoy un tema bien importante y que está en boca de todo el mundo especialmente en esta época de pandemia. ¿Por qué? Porque el deporte, los clubes, federaciones y todo el mundo tienen que seguir trabajando y tienen que seguir dándose a conocer. Hoy vamos a hablar de lo que es el mercadeo y en esta ocasión el mercadeo de la Federación puertorriqueña de fútbol. Por eso tenemos hoy a nuestro invitado especial, nada más y nada menos que a Edgar Vargas Acevedo, el nuevo director de mercadeo de la FPF. Saludos Edgar y bienvenidos a dos toques. Saludos Jessica, gracias por la oportunidad y emocionado por estar acá y hablar sobre lo que hemos venido haciendo tanto usted y yo como desde el pasado mes de abril. Qué bueno tenerte con nosotros porque son esos héroes como decimos detrás de las cámaras, detrás del escenario porque hace mucho pero él no se ve y por eso queremos darle esta oportunidad para que ustedes lo conozcan y sepan que este es una de las personas que durante estos últimos meses ha hecho unos cambios que son notables en la Federación puertorriqueña de fútbol. Pero para conocer primero a Edgar, vamos a ver de dónde viene y quién es Edgar Vargas, que quizás muchos de ustedes ya lo han visto en televisión porque ha hecho muchas transmisiones de baloncesto y últimamente también estuvo en el décimo aniversario de Mayagüez 2010. Edgar, cuéntanos un poquito tu base en el deporte y sobre todo viniendo orgulloso porque él lo dice donde quiera que se para, es del colegio de Mayagüez, graduado Magna Cum Laude. Míralo ahí. Yo creo que sí, soy un joven de 25 años, natural de Aguadilla, Puerto Rico, pero desde los 13 años vivo en Vegabaja y soy un fiebrú, yo me puedo definir así mismo como un fiebrú de los deportes, me encanta todo lo que tenga que ver con los distintos deportes, entiéndase baloncesto, olivol, fútbol, cuanto otro deporte esté sobre la mirilla, así mismo me encanta lo que es el empresarismo, lo que son los negocios y soy un apasionado de la comida, así que yo creo que esas tres cualidades van más o menos alineadas a lo que soy como persona. En cuanto a tu pregunta de mi background en el deporte, yo creo que como cualquier otra persona que está en esta industria, siempre lo he dicho, soy un fiebrú y soy un fiebrú frustrado, siempre quise jugar baloncesto a alto nivel, lamentablemente Dios no me bendició con las cualidades para jugar, pensaba que era mucho mejor de lo que realmente era y me vine a descubrir eso en la universidad, entonces ahí fue que tuve mis pioninos en lo que es esto, en lo que es los medios, en lo que es la industria, el mercadeo, entré a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que con mucho orgullo lo llevo, soy colegial y donde quiera que lo diga, como muy bien dices, me lo digo, y ahí pues cuando pronto me cortan del equipo baloncesto, pues me doy la oportunidad de ver de qué otra manera podía aportar a la institución, ahí hablo con mi hermano, que para mí es lo que quiero cumplir, necesito saber qué te pasó por tu mente en el momento en que te cortaron del equipo de baloncesto. Pues mira, yo siempre he sido una persona bien fuerte mentalmente, yo dije, quizás, yo le eché los 20 al coach, yo dije, no, esto fue que, este tipo está mal, no sabe lo que está haciendo, pero eventualmente cuando ya uno va pasando la página, no se da cuenta de que no, no había break, no había ningún tipo de break para yo jugar a ese nivel, aún así, en los intramurales de la universidad, hacía mis equipitos y un año ganamos, así que siempre buscábamos cómo involucrarnos, entonces mi primer año en la universidad, pues era, estaba bien perdido, yo siempre le he dicho que es una de las fallas más grandes que tiene el sistema de enseñanza de este país, que te ponen a decir a los 18 años a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, y es una decisión bien difícil y por eso vemos tantos cambios, tanto turnover en las personas que entran a la universidad a estudiar tal cosa, en un par de años se cambian, y al fin y al cabo, algunos se gradúan 4 o 5 años y ni les apasiona lo que estudiaron, afortunadamente en mi caso, yo sí sabía que tenía que ser colegial, no quería ser la oveja negra de la familia, porque mi padre era colegial, mi madre era colegial, mi hermano ya era colegial, mi tía era colegial, todo el mundo, si yo decía que iba a ser gallito, sabes que me desagradaban, entonces entro a la universidad y escogí marketing, no sabía ni por qué quería estudiar marketing, apenas conocía lo que era marketing, pero fui poco a poco entendiendo lo que era y cómo lo podía aplicar a lo que era mi pasión, que eran los deportes. empiezo a narrar juegos, yo nunca había narrado, sin embargo, sí en la escuela superior, en el Colegio Marista de Manatí, a veces también lo digo con mucho orgullo, porque a veces pensamos que Marista es más que los que están en Guaynabo, también hay uno en Manatí, así que también lo llevo con mucho orgullo, hacía teatro, y siempre me gustó eso de las comunicaciones, el escenario, todo ese tipo de cosas, yo dije, pues quizás no puedas representar a la universidad jugando a baloncesto, que era lo que quería, pero quizás pueda hacer un switch y hacerlo narrando partidos, ahí cogí una consolita de audio, empecé a narrar y lo que empecé solo fue poco a poco escalando el proyecto, hasta convertirse en lo que hoy en día es Huellas Deportivas, que es mi mayor orgullo, y Huellas Deportivas fue la manera que me pagué mis estudios, así junto a mi hermano empezamos el proyecto, y fueron poco a poco estudiantes de distintas concentraciones de la universidad, añadirse a lo que estábamos haciendo, que era una plataforma de multimedia, que daba cobertura a los estudiantes atletas del sistema de la UPR de Mayagüez, y el proyecto escaló a tal nivel que éramos un momento dado sobre 30 miembros, sobre 15 personas estudiaban gratis, con exención de matrícula y primer día de matrícula, gracias a ese proyecto, así que para mí ese fue el legado que dejó a la universidad, cuando me gradúe, digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿lo vendo o no lo vendo? Pero de la misma manera que yo estudié gratis, muchos otros estudiantes también lo hicieron, y para mí ese fue el legado, por ello me dio la oportunidad de tener mis primeras experiencias, y al mismo tiempo yo quiero que eventualmente estudiantes que vengan subiendo tengan experiencias similares a mí, que al fin y al cabo eso se trata, porque el conocimiento es para comunicarlo, si no, de nada sirve. No te quedaste ahí, no te quedaste con graduarte, graduarte magna con laude, haber dejado tu huella literalmente con huella deportiva, sigues más adelante, cuéntanos ese paso tan importante en tu vida, y quiero que me hables sobre todo de la parte de la NBA, siendo ese primer puertorriqueño, cuéntanos un poquito para que la gente pueda conocer un poco más de lo que ha logrado Eder Barrios. Pues así mismo, yo siempre en la universidad, pues las oportunidades laborales, los internships que ofrecían, no me gustaban, yo no soy persona de estar detrás de un escritorio de ocho horas laborales, desde niño he sido súper hiperactivo, entonces, pues me gustaba eso, el dinamismo que te ofrecen los deportes, me encantaba, y me di a la tarea de poco a poco ir buscando oportunidades que me gustaran a mí, porque al mismo tiempo las empresas buscan a su candidato perfecto, pero al mismo tiempo uno como candidato tiene que buscar la empresa perfecta para desarrollar, y afortunadamente toqué puerta, hablé un día con mi hermano, él me dijo, mira Eker, está cool lo que estaba haciendo en el colegio, pero quizás lo puedas hacer en plano profesional, toqué puerta de los indios de Mayagüez en aquel entonces, eso fue en 2015, dicho sea de paso esa temporada, pues viví internamente cómo se trabajó toda esta crisis de lo de Corky, que Corky fallece, y esa oportunidad pues eventualmente me ayudó a entender, ok, esto es lo que yo quiero hacer, y hay un potencial en lo que se ha venido haciendo. Ahí mi hermano nuevamente entra y me dice, mira, estaba escuchando un podcast, creo que le debería echar un vistazo, era un programa que hace la NBA, con su liga de verano en Las Vegas, que se llama el Sports Business Classroom, lo verifiqué, me gustó, desde siempre he seguido la NBA también, apliqué, terminé yendo, una inversión que hicieron los padres míos en aquel entonces, y rindió fruto porque me abrió la posibilidad para eventualmente seguir formando parte de esa familia, y desde los últimos seis años he tenido la oportunidad de colaborar en lo que es la cobertura digital de la liga de verano, de la NBA, que es un monstruo y mucha gente la conoce, así que para mí ha sido una bendición. Algo que empecé haciendo en la universidad, tener la oportunidad de crear contenido con Giannis Antetocumbo, con LeBron James, fue maravilloso. Fue maravilloso. Y eso, pues, me abrió la puerta para el próximo paso, que fue el BCN. Estuve trabajando con ellos por los últimos dos años, 2018-2019, con un excelente equipo de trabajo, liderados por el licenciado Fernando Quiñones cuando fue presidente, René Morales, Luis Modesti, entre otros, y tuvimos unos resultados importantísimos, icónicos. Esa oportunidad es algo que me ayudó muchísimo, y hasta el sol de hoy, pues, siempre estaré bien agradecido por lo que todo ese equipo de trabajo hizo por mí. Aquí estamos, en otro nuevo reto, listo para tratar de murar lo que se ha venido haciendo en la Federación Puerto Riquiña de Fútbol. No te quedas ahí, buscas más allá y comienzas tus estudios en maestría, pero no una maestría cualquiera. Cuéntanos de esa experiencia. Pues sí, yo siempre, yo sí, a mí me encanta estudiar, a mí me encanta educarme. Entre más preparado esté, yo creo que es mucho mejor. Tengo muchas aspiraciones en esta industria, y entre más preparado académicamente esté, para eventualmente cuando tenga el turno del bate, pues yo creo que va a ser mucho mejor. Yo creo que también la inversión que uno hace, siempre que se hable de inversión educativa hacia uno, es la mejor inversión. Bueno, pues, cuando acabé la maestría, cuando acabé el bachillerato, siempre tenía ilusión de hacer mi maestría, pero no la hice de manera rápida, me quedé unos cuantos meses trabajando, y eventualmente cuando acabó la temporada 2019, del BSN, ante la incertidumbre de que si Fernando iba o no iba, a ser presidente nuevamente, yo dije, ni modo, vamos, que pase lo que tenga que pasar, pongo todo al lado, me voy a enfocar en mí, voy a estudiar, apliqué a distintos programas de maestría, y todo parecía que me iba a los Estados Unidos. Hasta última hora, veo este programa, que yo siempre lo había seguido, yo soy un apasionado de lo que es el baloncesto europeo, el baloncesto internacional, y veo este programa de la Euroliga, que inició en el 2012, y nunca había habido un latino que formara parte de ese programa. Entonces, apliqué a ese programa, con la ilusión de que si eventualmente me escogían, pues rechazar las oportunidades que ya tenía en los Estados Unidos, asimismo me aceptaron, gracias a Dios, rechacé las ofertas que tenía en Estados Unidos para irme a estudiar la maestría, y hasta el sol de hoy he estado desde septiembre de 2019 en este programa, el Euroliga Basketball Institute, que es una maestría en negocio de deporte, especializado, yo creo que es best of both worlds, acoger mi maestría en negocio, que es lo que me apasiona, especializado en baloncesto y en los deportes, que es mi pasión, pues yo creo que fue una muy buena lección, tuve la oportunidad de ir a Europa, yo nunca había ido a Europa, ha sido una muy buena experiencia, no solamente académica, sino también cultural. No hay duda de que haciendo un recorrido en tu joven carrera, con tan solo 25 años, y quiero hacer un paréntesis para todos esos jóvenes atletas que nos están escuchando, ya sea de fútbol o de cualquier otro deporte, miren el ejemplo de Edgar, que con solo 25 años, no solamente estudió en la universidad, sino también creó cosas como fue lo que fue huella deportiva, no se quedó ahí, sino buscó internado y ahora mismo está en la maestría. Aproveche, estamos en el mejor momento en medio de esta pandemia, para que usted pueda hacer todo lo que usted quiere de forma online, puede estudiar, llegar mucho más allá, y quizás mientras está haciendo sus estudios, puede hacer otra cosa por el lado, certificaciones y todo, así que aproveche, disfrute su juventud en este momento, aprovechela, los tiempos siguen cambiando, la tecnología sigue dominando el mundo, así que es bien importante que usted aproveche en este momento. Ustedes jóvenes, más allá del deporte, sigan haciendo el deporte, pero buscar sobre todo siempre ser un profesional en algún campo. Volviendo al tiempo. Totalmente de acuerdo, lo hemos venido hablando, que la tecnología, el nivel, siempre a veces por el aire, mira, no sabemos cómo hacer esto, vamos a buscarlo en YouTube, en YouTube, la tecnología está para ayudarnos, y es cuestión de estar en nosotros ahora para saber maximizarla. Eso es así. Edgar, y volviendo al tema, luego de escuchar todo lo que has hecho, lo que has logrado, no hay duda por lo cual el presidente Iván Rivera Gutiérrez te contrató para llegar entonces a la Federación Puertorriqueña de Fútbol y traer entonces ahora todo ese conocimiento y toda esa experiencia. ¿Qué podemos esperar más de ti en lo que resta de este año 2020 en planes que tengas? Porque sabemos que no hay duda de que con todo lo que tú has aprendido en el mundo del baloncesto y en otros deportes, vas a venir aquí a aportar. Pues sí, yo trataremos de cambiar y tener un impacto similar a lo que hemos tenido en otros lugares. Al mismo tiempo, pues buscaremos ser lo más pacientes posibles en esa espera de resultados, que a veces es una de las cosas que más se nos complica. A veces queremos hacer tanto y por equis y razones no terminamos haciendo nada, así que queremos ser pacientes dentro del plan que delineamos. Yo me reuní con Iván en el pasado mes de noviembre porque estaba haciendo una investigación como parte de mi tesis, en donde fui tocando base con los distintos presidentes de ligas profesionales o distintos presidentes federativos para ver cómo se puede mejorar la sostenibilidad, que el operar negocios de deportes sea sostenible en la isla. Desde entonces nos mantuvimos en comunicación, en abrir el me llama, me habla sobre la plaza, me habla sobre la necesidad que tenía la FPF en ese momento. Compartí su visión, sus ganas. El que conoce a Iván sabe que es un workaholic, que no para de trabajar, pero al mismo tiempo es en base a sus ganas de echar el deporte que él tanto ama en la isla hacia adelante. Así que compartí su visión, la compré y acá estamos. Y al mismo tiempo hemos hecho un muy buen equipo de trabajo contigo, como directora de comunicaciones. Y ahí el techo es el límite. Como mencioné, hay muchas cosas por hacer. Es un mercado que está muy virgen en Puerto Rico. Así que iremos poco a poco logrando sus cositas, aumentándole para que eventualmente de aquí a 5 o 10 años podamos estar entre las mejores tres ligas profesionales, que una de ellas es nuestra liga de Puerto Rico, a nivel isla, y al mismo tiempo seguir masificando el deporte del fútbol y tratar de atemperarnos a lo que es este deporte fuera de la isla. Hablando de mercadeo y sobre todo de tu posición, ¿cuáles son esas responsabilidades, si nos puedes decir algunas de ellas, las más importantes, de lo que es un director de mercadeo en el caso de una federación deportiva? Pues son muchas. Yo creo que es importante porque a veces el mercadeo está presente en todo, en todas las áreas de la administración, pero si tuviésemos la oportunidad de embosar una que otra, pues está primeramente lo que es el elaborar e implementar un plan, no solamente a largo plazo, sino a corto y a mediano plazo. En nuestro caso, nosotros, fue una de las primeras tareas que nos tomamos en nuestro país, que hicimos un plan para este año 2020, un plan a mediano plazo para lo que viniese siendo el 2021, y un plan a largo plazo que viniese siendo nuestro último año de gestión, que sería el 2022. Al mismo tiempo, pues está todo lo que tenga que ver con los patrocinios, la marca, la FPF, y sus distintas entidades, sus ligas profesionales, sus distintos proyectos federativos, negociar con potenciales patrocinadores, y también, pues, educar, que uno de los proyectos que tiene la federación actualmente, que es un proyecto de educación continua, que ahí vamos a estar impartiendo un curso de mercadeo deportivo, para entonces que cualquier de estos presidentes de clubes o administradores, tengan la oportunidad de, a través de la experiencia que uno haya tenido, tratar de ver cómo lo implementan desde sus respectivas esquinas, y también pregar con lo que es el presupuesto, pregar con lo que son las estrategias de contenido individuales para cada una de nuestras plataformas. Así que son muchísimas cosas, pero al mismo tiempo, pues, concentrándolo en una sola oración, es trabajar con todo lo que tenga que ver con la marca de la FPF. Marca, pues, es todo. Así que, trabajar con todo. ¿Cómo te has adaptado el hecho de tener que trabajar en medio de esta pandemia de forma remota? Porque normalmente cuando uno comienza un trabajo nuevo, uno va a la oficina, comparte con los nuevos compañeros de trabajo. El mercadeo tiene que ver mucho con visitar clientes, conocer, tocar puertas, además de esa llamada, ir y ver diferentes compañías y visitarlas, pero en esta ocasión no ha podido ser así. ¿Cómo te has adaptado al encierro y hacer todo tu trabajo desde tu casa? Pues, ha sido un cambio drástico. Especialmente yo, pues, yo venía del BCN, que el BCN, la cultura de trabajo, te montas en un carro y estaba, yo estaba de lunes a domingo en un carro y ando de cancha en cancha. Sin embargo, el tener que hacer el switch, ahora estar desde la casa, encerrado, trabajando 8, 10, 12 horas al día, o en ocasiones mucho más que eso, como muy bien sabemos, pues, ha sido un cambio significativo. Y al mismo tiempo, pues, tener la oportunidad de ir creando relaciones donde la tecnología ha sido esa carta de presentación, pues, ha sido un poco extraño, por así decirlo. Porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una sesión de fotos con parte del personal que hemos venido compartiendo con ellos desde abril. Y cuando tenemos la oportunidad de vernos en persona, pues, es un poco extraño, pero ha sido un proceso bien interesante, bien único, pero al mismo tiempo bien enriquecedor. Que bueno, y sabemos que va a ser así, que pronto, ¿verdad?, podamos estar todos juntos, ¿verdad?, trabajando ya de lo normal que se supone que sea dentro de una oficina y en la cancha, que es lo más importante. Todos queremos ya estar en el campo de juego, poder ver el balón rodar y poder ver a nuestros atletas en acción. En el tiempo que llevas como director de mercadeo de la federación, ¿cuáles han sido, a tu entender, los mayores logros que has tenido hasta el momento? Pues, fíjate, nosotros arrancamos a finales de abril, así que desde ahora, pues, llevamos a abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos para cinco meses de lleno trabajando con lo que es la FPF. Yo creo que parte esencial dentro de lo que hicimos o de lo que hemos hecho fue el análisis preliminar que hicimos con cada uno de los productos que están bajo la sombría de la FPF. Y cuando hablamos sobre productos, pues, hablamos sobre lo que es la federación y el fútbol per se como deporte, la liga federativa o torneo federativo, que ahí está lo que es nuestra liga elite, que es la liga de Puerto Rico, la liga superior de futsal, la liga fútbol playa que va a entrar ahora en 2021 y al mismo tiempo otras competiciones como lo que es la Copa de Campeones que se inauguró el año pasado. Y por último, que es el producto estrella, que son las selecciones nacionales. Así que hicimos un análisis preliminar y a partir de ese análisis pues, fuimos delineando nuestro plan tanto a corto, mediano, largo plazo, empezando en 2020 y acabando en el 2022, en donde dividimos lo que fue un plan de marketing. Hicimos un plan de marketing dividido en tres fases. Lo que es fase 1 sería lo que es el conocimiento y la estandarización de la marca. Fase 2, que arranca en el 2021, es la creación de activos y desarrollo de alianzas estratégicas con distintos aliados. Y por último, la comercialización. A veces pensamos, bueno, en Puerto Rico especialmente, casi todos, yo creo que todos sabemos o creemos que sabemos de lo que es marketing y a veces pensamos que marketing es simplemente dinero. Buscar dinero, buscar oficio y no, mercadeo va mucho más allá que eso, es trabajar desde la esencia, trabajar con la marca y a partir de tener una marca sólida y unos productos sólidos, pues se van a abrir muchas posibilidades que a veces esas posibilidades se traducen en dinero o a veces no. Arrancamos de lleno con lo que era la fase 1 y fuimos delineando la estrategia y dentro de los objetivos que hemos logrado siguiendo la premisa del plan maestro del plan de marketing, pues fue el manual de marca. Algo tan sencillo como lo que es crear un manual de marca, establecer cuál va a ser la tipografía, establecer cuáles van a ser los colores, cuáles van a ser los logotipos de la federación. No se había creado, así que nos dimos a la tarea no solamente crear uno para la federación, sino también crear uno para cada una de sus entidades, lo que es la Liga de Puerto Rico, la Liga Superior de Futsal, la Liga Fútbol Playa, entre otras iniciativas. A eso le añadimos también, siguiendo la premisa de la marca, el crear templates para todos los powerpoints, todos los documentos, cualquier cosa que salga bajo la federación, estar de una misma dirección. Y yo creo que es bien importante. Dentro del análisis nos dimos cuenta que a veces un documento te llegaba de una forma, a veces un email, el signature, la firma del email, pues no era de una manera, para uno, para otro era de otra manera, así que hicimos unificar toda la marca y trabajar que todos los esfuerzos de los distintos actores de la federación pues fuesen en una misma dirección. también consolidamos lo que son las plataformas digitales bajo un solo dominio que es FPF Puerto Rico, a veces ibas a Facebook y estaba FedeFútbol, ibas a Twitter y estaba Fútbol Puerto Rico. Entonces, para cuestión de estructurar la marca, pues nos consolidamos bajo lo que es una sola, una sola, un solo dominio y también hicimos lo propio para lo que es la Liga Puerto Rico que teníamos un problema bastante similar en ese sentido. con la ayuda de unos partners verificamos las cuentas, cuestión de que nuestras plataformas tuviesen un poco más de veracidad, que parte de la estrategia de comunicaciones es concentrar y ganarnos el respeto, la confianza de los medios y de nuestros seguidores, pues parte de esa premisa la temperamos acá en el departamento de mercadeo y para eso pues que nuestras plataformas estuviesen verificadas era muy importante y ya lo conseguimos en Facebook, en Instagram, solamente nos falta Twitter que está en proceso. Delineamos planes de mercadeo para proyectos de competiciones que van a entrar el próximo año que ahí se añadirían lo que es la Liga Superior de Fútbol Femenino, la Liga de Fútbol Playa Masculina y Femenino, la Liga Juvenil de Puerto Rico, la U13, la U15, la U17, así que fuimos poquito a poco trabajando con cada uno de nuestros productos y cayendo lo que es nuestro producto estrella que son las elecciones nacionales, queríamos ir creando una especie de identidad y para eso pues nos dimos a la tarea de empezar como primer objetivo crear una cuenta aparte para nuestras selecciones nacionales donde van a haber contenido de otros bastidores que se llama Huracán Azul PR, aroba Huracán Azul PR, estamos en el proceso de rediseñar el uniforme que va a utilizar nuestra selección nacional, eso está en un proceso que ya en los próximos meses debemos estar enviándolo solo a Joma para aprobación que vamos a nuestro subidora actual, un uniforme que va a estar muy espectacular, así que espero que sea del agrado de todo y hemos también pues hemos venido haciendo distintas estrategias de contenido para cada una de nuestras plataformas, cuestión de que la gente entre a la página de la federación pues se vea contenido distinto a lo que vaya a ver cuando va a la Liga Puerto Rico o cuando vaya a ver a Huracán Azul PR porque si está el mismo contenido en todos lados pues al público o al seguidor que nos vaya que esté contemplando darnos un follow darnos un like pues de qué vale no le estamos dando ese valor añadido que es tan importante también hemos estado en comunicaciones con otros partners entre ellos Genius Sports que eso ya se había firmado previo a mi llegada estamos viendo cómo maximizamos ese acuerdo y pronto vamos a estar añadiendole un segundo plano al acuerdo que ya se firmó que lo comunicamos hace unos meses que era el de estadísticas en vivo va a haber algo que va a estar acompañando ese acuerdo que muy pronto vamos a estar comunicándolo y que sin duda alguna pues será de gran ayuda para lo que son nuestras competiciones y poco a poco hemos ido no solamente haciendo cositas sino también entendiendo la cultura y el fútbol en Puerto Rico para ver entonces cómo nos aclimatamos o en qué posición pues nos vamos pues escondiendo o entrando de lleno en ella y todo lo que cuentas en tan solo cuatro meses cualquiera diría que todo eso fue trabajo de un año y fue desde que no fue nada larga de trabajo y fue desde que entraste en abril y ya estamos en agosto todo ese trabajo se ha hecho cuando muchas personas quizás piensen que porque no hay fútbol no hay trabajo la federación está en receso están en descanso no se está trabajando fuertemente y uno de los departamentos que ha trabajado fuerte día tras noche día a noche ha sido el departamento de mercadeo como bien lo está explicando Edgar y ustedes son testigos de eso con tan solo entrar a la página de la federación ver las redes sociales y todo el movimiento que ha habido dentro de la federación es parte de esta persona que tenemos con nosotros hoy aquí Edgar Vargas que como indiqué al principio son esos héroes detrás verdad de las cámaras que nadie los ve pero siguen trabajando Edgar mucho has hecho en estos cuatro meses todavía resta del 2020 un 2020 que ojalá podamos ver aunque sea un poquito de fútbol aunque sea en diciembre aunque sea aunque sea un amistoso aunque sea una copa que nos inventemos pero sabemos que independientemente año o no haya tiene muchos planes todavía en el 2020 ¿qué resta Edgar? Sí, yo creo que dos de los planes más importantes que tenemos en estos momentos ya estamos bueno, ya finalizamos esta semana lo que es nuestra propuesta de auspicio que hicimos hacer una propuesta de auspicio un poquito distinta a lo que a lo que están acostumbrados distintas marcas a ver de entidades deportivas queremos operar esto como un negocio y que si está acompañado con deporte pues mejor aún pero esto es un negocio que a veces la gente dice ah no que este deporte se ha convertido en un negocio no necesariamente que eso se haya convertido en un negocio significa que está mal hecho así que estamos ya trabajando los detalles finales de lo que es nuestra propuesta de auspicio así que de aquí al 31 de diciembre de este año pues empezar a tocar base con distintos subdidores con distintos partners que se vayan alineando a nuestra estrategia a nuestra visión de lo que queremos hacer que es cambiar por completo el rumbo del fútbol en nuestro país y eso pues viene desde la visión de nuestro presidente Iván Rivera y a partir de ahí pues nos hemos ido amordeando a la misma así que esa parte de nuestra estrategia y tocando esas puertas y hemos desarrollado pues una base de datos con tanto pasados actuales y prospectos patrocinadores que se puedan alinear o que a nosotros también nos gustaría que se añadan y al mismo tiempo el reglamento comercial yo creo que son dos de los proyectos más importantes que tenemos en estos momentos el reglamento comercial para eso nos hemos venido asesorando con personas tanto de FIFA que la propia FIFA nos ha que es una de las cosas más positivas que he tenido la oportunidad de ver hasta el momento trabajando acá el apoyo de FIFA y su oficina regional en Panamá hacia las federaciones que es algo que yo no estaba acostumbrado a ver por ejemplo yo desde el 2017 adicional a todo lo que he venido haciendo pues también he estado trabajando con la Federación Internacional de Baloncesto y la comunicación que existe en el baloncesto no es como existe en el fútbol así que eso es bien positivo y ellos pues nos han venido recomendando distintos distintas personas por ejemplo se me escapa Andrés Portabella creo que era el que ellos nos recomendaron que un consultor propiamente de FIFA para que nos ayude en ese sentido a ver cómo podemos Andrés Portabella aquí está consultor de FIFA en el área comercial de las Américas que nos ha venido podemos estructurar todo esto y que sea lo más razonable posible que la comercialización pues sea alineada no solamente para nosotros sino para todas nuestras entidades entiéndose clubes jugadores etcétera que haga sentido para todo y sea un reglamento comercial inclusivo y no exclusivo y también nos han venido recomendando personas de otras lías como por ejemplo Francisco Paguió que él es el director ejecutivo de la liga dominicana que él es un argentino que cuando él entró a la liga dominicana tuvo muchos problemas similares a los que nosotros estamos teniendo hoy en día así que ver cómo ellos lo solucionaron sin duda alguna pues nos ha dado un rayo de esperanza o nos ha enseñado cómo podemos irnos y tratar de hacer algo similar acá en Puerto Rico él a diferencia de nosotros pues solamente está aquí en cargo de la liga nacional de dominicana porque la liga es un ente aparte a lo que viniste siendo la federación en nuestro caso pues tenemos la fortuna de tener ambas al mismo tiempo así que yo creo que son dos de los proyectos más importantes que nos gustaría ir contemplando finalizando al cierre de este año el reglamento comercial y tocar las puertas de patrocinadores Qué bueno que mencionas el caso de la liga de dominicana y de la ayuda que estás recibiendo de la oficina regional de FIFA en Panamá porque quería preguntarte eso tú viniendo del baloncesto qué federación o clubes utilizaste de modelo para poner toda tu experiencia en marketing en negocios en toda esta administración deportiva en el fútbol qué federación o clubes de fútbol pudiste utilizar de ejemplo Pues yo creo que estamos tratando de ser lo más conciso tampoco queremos empaparnos mucho porque queremos trabajar de acuerdo a nuestra realidad pero ahora bien yo en lo personal pues he estado estudiando muy de cerca lo que es el modelo de negocio de la MLS en los Estados Unidos que en los últimos 15-20 años buscó posicionarse dentro en los Estados Unidos un mercado predominado por las tres ligas más grandes que son la NFL la NBA y la MLB y poco a poco se ha ido ganando el respeto no solamente de los propios estadounidenses sino del resto del mundo del fútbol así que es algo que estoy siguiendo de cerca estudiándolo yo no era un consumidor de fútbol antes de llegar a la federación ahora le he ido cogiendo el cariño y estamos en esa viendo que ellos hicieron viendo que les resultó y viendo que de lo que ellos pues también han ido poco a poco implementando pues nosotros podemos hacer lo propio acá en Puerto Rico pero nuevamente hay que ser pacientes es un proceso a largo plazo que sin duda alguna muchos de los resultados muchos de los efectos que tengamos hoy puedan verse reflejados de aquí a 5-10 años y qué bueno que estás hablando de todo lo que estudias la información que buscas las cosas que has hecho aquí en la federación porque quiero cerrar esta conversación con un consejo o recomendaciones que quieras darle a todas esas personas que trabajan los clubes no solamente de fútbol sino de cualquier deporte cualquier liga cualquier federación en Puerto Rico qué consejo como director de mercadeo puedes darle a ellos para que puedan llevar su club o su federación a otro nivel y bien importante dijiste algo el mercadeo no solamente buscar oficio y buscar dinero sino trae muchas cosas consigo como tú lo acabas de explicar qué consejo le darías a ellos yo creo que el primer consejo que eso es algo que vemos mucho especialmente acá en Puerto Rico es que a veces pensamos que somos exitosos en una industria y ese mismo éxito se traslada a la industria de los deportes no necesariamente la industria de los deportes es un monstruo aparte que se opera de una manera totalmente distinta a cualquier otro negocio de cualquier otra industria así que yo creo que es bien importante buscar personas preparadas en cada una de esas áreas y que tengan bagaje o tengan experiencia en la industria de los deportes el periodismo deportivo es totalmente distinto al periodismo de moda así mismo ocurre en el marketing y otra cosa que yo creo que es bien importante que seamos más profesionales a la hora de vender a la hora de estructurar o por ejemplo a veces las propuestas de patrocinio que a veces yo he visto de clubes quizás no tengan la oportunidad de estar al nivel que se supone pero que operar el fútbol como lo que es un negocio o el fútbol o el deporte que sea como lo que es un negocio tener la data a veces vamos donde los patrocinadores decimos a ver dame 30 mil pesos 25 mil pesos porque el baloncesto es el deporte o el voleibol sea el deporte o el fútbol sea el deporte más seguido en Puerto Rico no necesariamente yo creo que hay que temperarnos al profesionalismo de la industria fuera de la isla y el approach que se le tenga a los oficiadores pues sea mira te estoy pidiendo 10 te estoy pidiendo 15 pero así va a ser tu retorno de inversión tener una data para justamente tener como sostener esa inversión que las propias las marcas o patrocinadores hagan los distintos deportes yo creo que esos dos consejos serían los más importantes uno que a veces el éxito de otra industria no se traslada al deporte son dos cosas distintas que inclusive Mark Cuban propietario de los Dallas de los Dallas siempre lo ha dicho por ejemplo cuando él se convirtió en billonario no fue primera plana no fue primera plana y entonces cuando él compra los Dallas Mavericks ahí sí fue primera plana así que son dos cosas son industrias bien distintas y lo otro es eso que saber como atemperarnos al profesionalismo de esta industria fuera de la isla y buscar la manera de cómo justificar el retorno de inversión que estas marcas tengan en los distintos deportes y otros consejos que distes en el medio de nuestra conversación fue todo lo que usted quiera saber estudie edúscase aún a la edad que usted tenga no importa no es tarde para educar y aprender otras cosas nuevas y lo otro que también Edgar indica ahorita todo lo consigue gracias a la magia del internet que usted no sabe hacer propuestas usted póngalo en Google y lo va a encontrar rapidito YouTube enseña cómo hacer una propuesta busque propuestas de diferentes federaciones no importa el deporte que sea busque los planes estratégicos están posteados en las diferentes federaciones las ponen público en Facebook usted puede ver todo lo que usted quiere si usted quiere hacer que su club o su federación sea la mejor toda la información está ahí en el mundo tecnológico en el mundo del internet está todo simplemente es que usted tenga el interés de buscarlo de buscar y contratar a las personas que sepan hacerlo que también eso es otra cosa usted puede educarse pero si usted quiere llevar su federación o su club a otro nivel contrate un director de marketing le va a costar un dinero pero eso le va a traer entonces las ganancias que usted busca así que ojalá que esta conversación a veces no está mal no saber a veces pensamos yo no sé esto no me atrevo ni a preguntarle no, no está mal no saber está mal no saber y conformarte con no saber que es importante siempre están las personas los recursos para tú tocarle la puerta y decir no sé hacer esto explícame ayúdame y se supone se supone que te ayuden así que yo creo que no está mal no saber es cuestión de no conformarte con no saber sino buscar la manera de aprender ojalá que este podcast además de dar a conocer a nuestro gran director de mercadeo de la federación Edgar Vargas también haya dado un poco de educación a las personas que hayamos tocado verdad ese punto tan importante que cada club y cada federación debe de tener para poder llevar no solamente la federación sus productos como ligas clubes todo eso y prepararse para el año 2021 si ya se canceló todo lo que es su actividad deportiva en su federación es el momento de usted prepararse es el momento de usted hacer los cambios programarse planificar para entonces ponerlo en acción para que el próximo año tengamos muchos deportes y los tengamos al más alto nivel que eso es lo que esperamos ¿verdad Edgar? así mismo yo no puedo pasar por desapercibido esta oportunidad que muchos de los logros que hemos venido haciendo están bien gracias a ti así que te agradezco por la oportunidad y por todo el coaching que me han dado en el camino que yo creo que ahorita hablábamos de héroes anónimos en tu caso yo creo que es el perfecto ejemplo has venido haciendo muchísimo trabajo así que el mismo éxito que ha tenido el departamento de marketing lo ha tenido o más el departamento de comunicaciones y yo creo que eso hay que hay que hay que dejarlo saber así que para la próxima edición te tengo que entrevistar y te pongo on the spot porque es importante que también tu historia la conozca eres malo oye siempre te sales con la tuve hay que hacerlo siempre hay que tirar la pullita en vez de pedir perdón que permiso ay Dios mío si quieren conocer un poquito más de lo que hace Edgar Edgar por favor tienes un programa a través de Facebook y también de YouTube tus redes sociales también del programa de deportes de negocios si por lo menos la federación FPF Puerto Rico a mi en carácter personal como es Vargas Deportes en todos lados y de hobby pues soy un soy un nerdo por así decirlo tengo un proyecto que tiene la ilusión de educar a todas estas personas en términos de la industria de los deportes que se llama Win Sports Business Forum fue un proyecto que lo venía contemplando desde el 2016 con todo esto de la pandemia sentí en su momento que era el momento oportuno para lanzarlo lógicamente pivoteamos a lo que era la estrategia digital y ahí vamos ahí vamos como poco a poco levantándolo pero ese es el bebé así que ahí vamos poquito a poco y se lo pueden ver tanto en Facebook como en YouTube también Instagram Facebook Twitter YouTube Win de Victoria W-I-N Sports Biz que es la abreviatura para lo que es la industria de los deportes en las distintas plataformas digitales y Forum porque es eso un foro digital en donde personas de los distintos campos de la industria de los deportes vienen hablan sobre su experiencia hasta el momento hemos tocado temas como la psicología deportiva el retiro de atletas ahí tuvimos a Carlos Delgado Piqui Soto Yarimar Rosa Carlos Arroyo y hemos tocado otros temas un poquito más técnicos relacionados a la industria como lo que es representar jugadores tuvimos a Melvin Román agente de Yadier Molina estrategia digital digital branding ahí tuvimos diferentes personas de la MLB así que poco a poco hemos ido dándole forma a ese proyecto tenemos mucha ilusión con el mismo así que pero un día a la vez nuevamente hay que ser paciente porque este es un paso a largo un proyecto a largo plazo de verdad que te agradecemos tu tiempo Edgar mucho éxito de verdad que sí orgullosa de poder trabajar contigo y esperamos que todo esto sigamos verdad trayendo buenas noticias para todo nuestro fútbol local y para todo el deporte de Puerto Rico así que Edgar agradecida de haber estado con nosotros hoy aquí en A Dos Toques el privilegio fue mío que se repita que bueno así será y ustedes gracias por sintonizarnos como siempre todos los martes los esperamos aquí el próximo martes nuevamente a las 6 de la tarde a través de las plataformas de Apple Podcast Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube suscríbete para que te llegue la notificación y puedas todos los martes ver en vivo nuestro podcast y recuerda siempre seguirnos en las redes sociales como aroba fpf puerto rico será hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.